¿Qué es el alacrán? Y en la oscuridad no se ve el animal, se lo pisa y ahí se produce la picadura. ¿Hay varios tipos de alacranes aquí en esta zona? Tenemos dos tipos de alacranes, sí, el Botrylus bonarensis, que es el llamado alacrán bueno, y el Titus tributatus, que es el llamado alacrán mano, que es el venenoso. Tienen algunas diferencias, las más importantes son que el Titus tiene un cuerpo más alargado, con pinzas bien largas y finas, con tres bandas más oscuras en el torso, y la característica principal que los diferencia es que el Titus tributatus tiene lo que se llama un doble aguijón. El aguijón que se encuentra en la punta de la cola, tiene por encima una especie de púa que sobresale, esto es lo que fácilmente nos permite diferenciarlos, porque a veces algunos Botrylus, si bien suelen tener las pinzas cortas, gruesas y ser de color oscuro, puede ser que sean más claros y que tengan las pinzas más alargadas, con lo cual no siempre es sencilla la diferenciación. Es muy importante que si uno encuentra un alacrán, tanto sea dentro de su vivienda o afuera, en lo posible intente, si puede, no matarlo, si cuenta con medidas de seguridad para capturarlo, esto es nunca con la mano desnuda, sino si contamos con algún tipo de frasco o recipiente donde lo podamos capturar, hacerle algunos agujeros en la tapa, no ponerle alcohol ni nada y llevarlo al centro de salud, independientemente de si ha picado alguien o no. Porque si se trata de un Titus Tribitatus y traen el alacrán con vida, nosotros desde el hospital lo enviamos a Córdoba, donde se fabrica el antiveneno, que después se usa en el suero para las picaduras. El antiveneno es muy escaso y la única manera de generarlo es a través de llevar alacranes vivos del género Titus Tribitatus para poder generar el suero. Bien, ¿y se ha conocido una situación o casos en Carlos Paz puntualmente en el hospital? Sí, como todos los años tenemos casos de alacranismo en nuestra ciudad, es algo frecuente, es algo esperable por la época, no hemos tenido casos de gravedad, la gran mayoría de las picaduras han sido por boturus bonarensis, con lo cual el paciente queda unas horas en observación, se lo hidrata y se le da la alta, ya que el boturus generalmente es muy raro que genere más que síntomas locales, pero sí, en el caso del Titus se debe tener mucha observación al paciente y darle un antiveneno porque puede presentar cuadros sistémicos severos. Bien, ¿y se los encuentra en zona de montaña o también puede ser en la zona del centro de Carlos Paz, por ejemplo? Se pueden encontrar, o sea, lo que es la zona de la montaña, ya por ser zona de montaña se pueden encontrar, y lo que es toda la zona de cloacas, viajan por las cloacas, ¿sí? El alimento favorito de alacranes es la cucaracha, lo cual si tiene cucarachas en el domicilio es importante que las ahorradique porque si tiene cucarachas y cloacas tiene altas chances de tener alacranes. Es muy importante controlar los resumideros dentro del domicilio, todo lo que son los del baño, los de la cocina, taparlos con mallas mosquiteras, poner mallas mosquiteras en las puertas y ventanas y burletes. Los alacranes pasan por rendijas mínimas y las atraviesan. Con lo cual dentro del domicilio esas son las medidas más importantes, no tener que ir hacia la pared, no tener contacto con el exterior, cubrir todo lo que puedan y dentro del domicilio mantenerlo más limpio y ordenado posible. ¿El hospital se encuentra preparado para este tipo de casos? Sí, el hospital es el único centro en Carlos Paz que cuenta con el antiveneno para alacranes, lo tenemos disponible en la guardia. Ante la picadura, independientemente de la especie de alacran, deben concurrir a la guardia y si pueden traer el animal para poder diferenciarlo por los profesionales que están entrenados para diferenciar el tipo de alacran, idealmente sería la mejor opción, especialmente porque si estamos ante un titius podemos enviarlo a Córdoba para generar antiveneno.